¿Qué buen regalo nos ha dado la Selección Colombia Femenina de Fútbol en esta celebración del Día de la Independencia de nuestro país? Regalo con contundencia, con goles, con un estadio lleno, con un público que respondió, aplaudió y se fue feliz. Pero además con fútbol, con lírica, con buen trato a la pelota, con opciones, con manejo y por fin golearon. Porque tuvieron la claridad que no hayan tenido en otros juegos para llegar con contundencia al arco rival. Bien por esta Selección Colombia que está rompiendo parámetros de lo que han hecho otras selecciones Colombia en Copas Américas. De cualquier género. 12 puntos, candidata al título, esperando a su rival Argentina, Venezuela, el que aparezca. Pero con el gran sueño, la gran esperanza de la final en esta Copa América. Y ojo con este detalle. Siempre el rival difícil será Brasil en caso de que se llegue a la final y que Brasil también lo llegue. Se ha ganado cualquier cantidad de veces la Copa América, el equipo brasileño. Pero las ganas, el fútbol, esa fuerza que corre por las venas de la chica del Combinado Nacional, unido a la fuerza que le están metiendo en cada estadio el público colombiano, el asistente al estadio, porque además está gozando del fútbol que está practicando el Combinado Nacional, lo pueden llevar a alcanzar el título. Muchas veces, no solamente se necesita lo futbolístico, sino que también se requiere ese impulso de más. Y hoy es linda que ahí se usa suberante. Hoy apareció un nuevo cataúsme. Y me puedo quedar enumerando a las jugadoras una por una y en la gran mayoría vamos a encontrar una cantidad de valores diferente a una crítica. Aplauso. Un abrazo. Un abrazo.